¿Cuáles son los problemas que realmente a lo mejor hay detrás que no conocemos todos a los que ella a lo mejor se refiere? Dice que ella está cansada del espectáculo, que quisiera que realmente la familia se reuniera y hablara los problemas. Pues, ella tiene todo el derecho, ella es hija de Jenny, ella tiene todo el derecho de preguntar, de hacer preguntas. Y pues si ella quiere, ella necesita eso, se le respeta, ¿no? Y yo estoy dispuesto a sentarme con todos los que gusten para ver cuál es la... para arreglar ese asunto, ¿no? Sin embargo, Gustavo considera que tiene una buena relación con Chiquis, a pesar de que la hija de Jenny le responsabilizó directamente de su ausencia en el tour de la familia, tal como lo dijo en un capítulo de Surreality, Darri Beras. No quiero ser parte de eso. ¿Por qué? Porque... Tío Gus es como, como, muy, muy doloroso sobre, ya sabes, las cosas con Tío Lupe. Porque... I got on a stage with Tío Lupe for Jenny Vive. ¿Y did I agree for Tío Lupe to be there, necesariamente? No, I didn't. But if he wants to honor his sister, and that's his way of saying I'm sorry, then that's what it is. Oh, I'm a sellout, I'm a two-face, I'm a phony, I'm all these things. There's just a lot. Ojalá que, que un día Chiquis y yo nos podamos sentar a hablar bien, porque hubo un muy malentendido que suelta la sopa estuvo aventando y aventando que Gustavo y Chiquis andaban mal y esto y que aquello. Y es totalmente falso eso. Tú puedes hablar con Chiquis y conmigo y nunca hemos tenido ningún problema. Lo que pasa que salió, estuvo algo mal editado en el programa de los Riberas. Y de eso estamos, yo estoy arreglando eso directamente con los productores de eso. Gustavo también habló de la reciente entrevista de su hermana, publicada en exclusiva por Pepe Garza, donde Jenny reconocía haber sido amenazada de muerte varias veces y que cada vez que viajaba a México ponía en riesgo su vida. El año pasado, antes de subir a la Arena Monterrey, también recibió un tuit que decía que si te subes a cantar, los Zetas te van a matar. Y pues, ¿qué hice? Apagué mi teléfono y me subí a cantar. ¿Nunca la notaste temerosa o preocupada? Nunca me dijo nada a mí, la verdad. A mí nunca me dijo nada. Y dejó este mensaje para Pepe Garza. Yo pienso que don Pepe tiene cierta razón por qué guardarla. A mí me ha gustado haber sabido en días o algo, nomás para tener la mente más qué es lo que está pasando, ¿no? Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? ¿Se había retirado? ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar. Nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.